Los invito a que agarren a su pareja, señoras y señores, un tema que se ha colocado dentro de los primeros lugares de la música sonidera presentada primero por el señor Raúl López, sonido sonorámico, un exitazo de él Vamos a bailar la siguiente grabación antes de pasar con el siguiente tema, tenemos por ahí 15 discos compactos originales 15 discos compactos originales a los compañeros sonideros que nos acompañan con todo gusto son temas que también ningún sonido ha tocado, por ahí los tiene mi compadre Vega, por ahí enseña a los compadre 15 compactos originales de juventud colombiana, creo que sí, donde viene el exitazo también de Baila Lili, jugueteando con la cumbia Ahora vámonos con la siguiente grabación, señoras y señores, agarre a su pareja, pase al centro de esta pisa Vamos a bailar, el tema se llama, se titula, que me toquen cumbia para bailar, vámonos ¡A siempre! ¡Dame cumbia, papá! ¡Dame cumbia, papá! ¡Dame cumbia, papá! ¡Rico! ¡Rico! ¡Dale, hija! ¡Que huevos a sacudir ahí! ¡Esta cumbia sí tiene sabor! ¡Bueno, bueno! ¡Ey! ¡Se lleva! ¡En sus manos! ¡Upa! ¡Cuando yo encuentro una cumbia! ¡Cuando yo encuentro una cumbia! ¡El corazón es maldita! ¡Cuando yo encuentro una cumbia! ¡El corazón es maldita! ¡Me llevo hacia de mi hermana! ¡En mi cuerpo en Puerto Bosajita! ¡Me llevo hacia de mi hermana! ¡En mi cuerpo en Puerto Bosajita! ¡Upa! ¡Upa! ¡Que vaya, vaya, produce! ¡Casa! ¡La sensación! ¡Que sea la cumbia produce! ¡Casa! ¡La sensación! ¡Por eso quiero que toquen una buña por favor! ¡Por eso quiero que toquen una buña por favor! ¡Que me toquen confiar! ¡Que quiero bailar! ¡Que me toquen confiar! Que quiero gozar, pero por ella me dio a bailar Que me toquen los pies, por favor, que me toquen las manos Esta cosa que yo quiero, ahora sí voy a gozar Pero que bonito se escucha, mejor Dios Mucho cuarta, su rezo colombiana El grupo que la se cargó mi comadre de las otras A la ciudad de Bogotá Así es nomás, llevándote, se rompe, se rompe La ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá Y es que la cumbia produce esa sensación Por eso quiero que toquen una cumbia por favor Por eso quiero que toquen una cumbia con sabor Que me toquen una cumbia con sabor, que me toquen una cumbia con sabor No me dice, no me dice No me dice, 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 no me dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!